Música Esclava del error, la humanidad Por los siglos de los siglos estará Desigualdad, desilusión Ha florecido la maldad de su afición Valiendo su ansiedad Insiste en rebelarse Sufriendo al ignorar Donde se esconde la verdad En cada falla me ha dejado Un velacito de terror Y continuamos lamentándonos Del error Que nunca morirá Es el error Patina sobre el filo de la tentación Si es bueno para mí Es malo para vos Será que el mundo mismo está no trabiendo Cerrados al pensar Que la verdad no existe Dejamos la ilusión Llena de cicatrices En cada falla habrá dejado En cada falla habrá dejado Un pedacito de terror Un pedacito de terror Y continuamos lamentándonos Del error Del error En cada falla habrá dejado En cada falla habrá dejado Un pedacito de terror Un pedacito de terror En cada falla habrá dejado Un pedacito de terror Un pedacito de terror Un pedacito de terror Lamentando Dios Lamentando Dios Lamentando Dios Lamentando Dios Un pedacito de terror 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 Un pedacito de terror